En este día, quiero reconocer a una mujer que ha entregado su vida, sus fuerzas, su ánimo y su arte para el crecimiento de esta labor que hoy festejamos. La Dirección General de Bellas Artes y el Teatro Rodante Dominicano reconocen en el Día Internacional del Teatro a Carloca Carretero, con sus 12 años de inefable labor del teatro y la cultura dominicana desde la dirección de esta compañía. Agradezco mucho a Bellas Artes y a todos los incumbentes que conocí en esta trayectoria magnífica que la vida me dio la oportunidad de tener. Estoy infinitamente agradecida de Bellas Artes y de ustedes. Muchas gracias.